Estoy aquí atrás una vez más Sola con mi reflejo Una vez más Preguntándole al espejo ¿Qué pasó? Si la culpa la tengo yo Me siento un poco más allá Porque por fin puedo mirarte Es algo diferente a cómo ve la gente Tenerte frente a la soledad Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí No es una casualidad Que no duele como ayer Me di la oportunidad De quererme y entender Que no existe amor de a vos Si no te sabes querer Lo entendí después de equivocarme Me siento un poco más allá Porque por fin puedo mirarte Es algo diferente a cómo ve la gente Tener de frente a la soledad Tener de frente a la soledad Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nadie No depende de nada, nada No depende de nada, nada Solo de nada, nada Volverlo malo pasajero Sola yo me recupero Cuando no me sienta bien Sé lo que tengo que hacer Volverlo malo pasajero Sola yo me recupero Cuando no me sienta bien Sé lo que tengo y qué voy a hacer Tengo una pregunta ¿Vos crees que te amás Lo que mereces amarte? Hola, yo, venez Venez, venez Venez, venez Venez, venez Venez Que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí ¡Gracias!